Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 23 de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de Roguelike Adventures in Dungeons 2 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde estuvimos avanzando con el mod Coral Tombstone y fuimos capaces de empezar ya a extraer encantamientos de los objetos gracias a los libros de desencantamiento que son estos que te ofrecen el mod del Coral Tombstone. El crafteo es este, si queréis saber cómo se utilizan no os perdáis el capítulo anterior pero bueno, la cuestión es que nos hicimos una cabeza con Mending, Protección 5, Mana Richen, tiene muchas cosas esta cabeza, es bastante buena y por aquí nos hicimos una pechera también que tiene Mending y Protección 5. Entre episodios desencanté la otra pechera que os dije, le saqué el Vitae y el Unbreaking 3 y ahora mismo tenemos esta pechera que es muy muy buena y hemos recuperado los dos corazoncitos amarillos y yo tenía la esperanza de que entre episodios saliese algún alma más para desencantar más objetos y continuar mejorando la armadura pero al parecer es un poco aleatorio y aún no tenemos alma o sea que habrá que esperar un poquito más pero también he estado haciendo otra cosa muy interesante entre episodios y es que he salido a explorar y he salido a explorar tanto que he llegado a un sitio muy muy interesante y es este de aquí, por visitar 3 dragón, ojo eh, y por visitar 3 significa que aquí tenemos un por visitar 1 y por visitar 2 cada por visitar son badmorras que he ido encontrando y que me gustaría ir haciendo pero esta de aquí es muy importante porque he encontrado el primer dragón de hecho está aquí, vale, en este circulito de aquí, esto es el nido del dragón y es lo que vamos a estar visitando en primer lugar, o sea, vamos a ponernos en peligro ya mismo así que no me lo voy a pensar más, lo único que quiero ver es si tengo suficiente comida tengo suficiente comida, vamos a pillar por el libro por aquí y nos vamos al nido del dragón ya mismo me estabais diciendo en comentarios durante muchos vídeos, enfréntate a un dragón, enfréntate a un dragón hoy es el día estaba yo caminando por ahí y de hecho me lo he encontrado sin darme cuenta me ha atacado y creo que aguanto, creo que me puedo enfrentar a ese dragón pero vamos a ir con mucho cuidado, poquito a poco porque me da mucho miedo vale, a ver, estamos delante, vale, de hecho se usa un desierto y no sé por qué está lloviendo en el desierto esto es la guarida del dragón entonces, lo primero que me gustaría hacer es alejarme un poquito hacia aquí vamos a ponernos aquí en un sitio que yo crea que es seguro y aquí es donde vamos a poner la cama con el spawn point, vale si hace falta huir, utilizaremos el espejito y vendremos aquí directamente, vale no está lloviendo en el desierto, pero hace un día un poco oscuro, eh esto a lo mejor es mal presagio pero bueno, no nos lo vamos a pensar y me voy a enfrentar al dragón está aquí bueno, vamos a ello me gustaría hacer la miniatura también espérate, ¿dónde está? míralo, míralo, aquí está espérate miniatura de dragón míralo hola ahí ese es mi dragón cuidado, 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 cuidado cuidado, salimos volando salimos volando que tengo el F1 y no sé qué vida tengo mira si me había quitado vida mucho cuidado, eh con esta miniatura me la he jugado, eh me la he jugado bastante haciendo la miniatura vale, va un ojo en la vida vamos a ir con mucho cuidado y vamos a intentar hacer esto lo mejor posible tiene 2020 de vida este dragón y ya le he quitado 200 o sea, 400 o por ahí con la espada le quito bastante con el arco también le quito bastante o sea que vamos a intentar pegarle con el arco el máximo tiempo posible, eh y no intentar que no se nos acerque mucho vale con el arco tenemos empuje parece ser me está viniendo muy bien el arco, eh el arco está siendo mi mejor aliado ahora mismo cuidadín cuidadín que no nos pegue cuidado, cuidado, cuidado salimos de aquí que hay fuego vale, el dragón de fuego está bastante bien, eh vale, vale, vale estamos bien 1600 de vida esto igual es un poco lento es un combate un poco lento pero más vale que sea lento y seguro mientras podamos estar aquí a distancia que está ah, está rompiendo bloques vale, cuidado que rompe bloques, eh mientras podamos estar aquí a distancia quitándole vida poco a poco no hace falta correr no hace falta eliminarlo enseguida aunque tengamos que tardar un poco más prefiero hacer esto seguro además me estoy subiendo bastante la arquería, eh de hecho, espérate vamos a probar a acercarnos no, pero no estás diciendo que quieres hacer esto seguro también quiero acercarme a ver qué pasa bueno a ver, me quita vida cuidado, eh cuidado, me quita vida cuando tengamos media vida eso es esto, este es el límite media vida de los corazones nos tiramos para atrás nos recuperamos un poco más de vida y entro otra vez cuidado cuidado aquí vale, 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 vale estamos bien, estamos bien 1300 de vida cuidado el fuego pega mucho cuidado, cuidado, cuidado libro en mano cuando nos pegue mucho libro en mano y nos vamos y cuidado que se está haciendo de noche esto no mola vale, cuidado que me he envenenado también no sé cómo pero me he envenenado a ver, cuidado que me está disparando cuidado que me está disparando el dragón uy, 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 uy a ver emm cositas vamos a usar el espejo pero no por otra cosa sino por dormir vamos a dormir porque de noche me van a empezar a salir enemigos y la verdad lo último que me conviene ahora mismo es tener mogollón de enemigos rondando mientras me estoy enfrentando el dragón a ver quitamos a todos los enemigos de en medio cuidado aquí vale, mucha gente mucha gente y continuamos con el combate vamos a ver hola señor dragón eh, estoy aquí, eh ¿qué hace? ¿a quién le estás pegando? ¿a quién le estás pegando? que estoy yo aquí soy yo, tu rival soy yo, tu rival vale, vale me está disparando cuidado, cuidado con el fuego cuidado con el fuego uff, 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 uff vale, vale, vale yo también te disparo si yo también te sé disparar cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado que pega, eh tengo la armadura bien, por cierto he estado reparándola vale, 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 vale estamos bien, estamos bien cuidado que ya no estamos tan bien vale, esto es pegar y salir pegar y correr pegar y correr pegar y correr como los cobardes que somos pero saldremos victoriosos cuidado aquí cuidado aquí el arco me viene muy bien el arco es mi mejor aliado ahora mismo si vais enfrentados a un dragón ya estáis viendo que el arco es muy buena herramienta, eh cuidado aquí porque es que así no me acerco encima tiene empuje al dragón le afecta bastante el empuje parece ser mira, 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 mira mira la que te estoy dando mira la que te estoy dando niño vámonos y esa, esa, esa montaña la destrozo ¿cómo minar con un dragón? esto es como minar utilizando un dragón cuidado, cuidado, cuidado venga, venga no, 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 no fuego no fuego no cuidadín con este vale, va estamos bien estamos bien vamos dragoncete vamos dragoncete no me hagas sufrir pero tú que vas a defender a tu amigo que no lo defiendas cuidado pedaos entre vosotros bueno, espérate espérate, espérate, espérate a distancia mejor a distancia mejor cuidado con el fuego no, 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 no vale, vale estamos, estamos estamos tú que venías a por mí no, no te acerques tú bien lejos todo el rato el arco es una maravilla no me canso de decirlo pero es que es el mejor truco ahora mismo que tenemos el arquito es una maravilla hay que subirse a arquería hice muy bien pillándome el tema de la arquería me gustaría subirla más para acabar con los dragones más rápido no sé cuánto le estoy pegando por golpe a ver que lo vea 11 7 11 vale, está bien está bien no está pudiendo hacer nada me lo imaginaba más fuerte mira, mira cómo minar con tu dragón cómo utilizar un dragón para minar bloques venga, va semi-excavadora dragón semi-excavadora vale, va si lo tenemos ya casi lo tenemos ya casi ¿qué pasa? estoy aquí venga, venga que sí continuamos con el arquito 200 de vida esto está esto está ya en casa a ver es que quiero que vengas un poco, eh ¿vienes o no? a ver que no quiero que caigan tus cosas en el fuego ahí está cuidado, más fuego más fuego ay, ay, ay no, 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 no cuando tira el aliento de fuego hay que correr, eh porque vamos eso sí que es verdad que me destroza vale, cuidado la armadura me la está bajando mucho tenemos un 49% en los pies y eso no es nada bueno o sea me ha quitado como un 30% de durabilidad en los pies, eh mucho cuidado vale 150 de vida ya estamos muy cerca 136 133 te tengo te tengo eres mío eres mío 78 67 esto lo tenemos ya esto lo tenemos ya cuidado aquí vale, 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 vale el primer dragón mi primer dragón vámonos vámonos eh enhorabuena por defender a tu o sea por derrotar a tu primer dragón que dice aquí te embarcas en el dragon steel journey en el viaje del dragon steel que será largo y dificultoso vale, en teoría dice que será difícil porque los dragones ahora mismo son conscientes de mi presencia y y se han ido a esconderse para escapar de mí buena suerte encontrándolos o sea que ahora será más difícil encontrar dragones entiendo pues esto nos mola, eh sois unos cagaos a ver eh estos con la mano vale, con la mano vacía conseguimos carne de dragón conseguimos escamas de dragón que esto es muy bueno conseguimos también el corazoncito de dragón y los huesos que todo esto me va a servir muchísimo para hacer armas y armaduras buenas o sea, vamos a ver vamos a ver que consiguió aquí cuidado, esto que es charles de stone del ice and fire pero esto que es espérate, esto es una mazmorra esto parece una mazmorra, eh espérate, vale pero no nos desviemos de lo que estábamos haciendo eh dragon skull vamos a ver para que se usa puede ser colocada en el suelo o en las paredes como trofeo vale, esto simplemente es decorativo después los huesos de dragón use vale, aquí tenemos para hacer una flauta de dragón que no sepa que un arco más 25% en dragon slayer ojo aquí vale, necesitamos 3 de hilo 2 de dragon bone y un hueso de wither pues esto puede hacerlo, eh pero claro para usarlo necesitas dragon slayer nivel 2 y el dragon slayer se consigue acabando con dragones o sea, que hay que buscar más dragones podemos hacer el tridente este que de hecho solo necesitaría el neptunium podemos hacer esta espada pero claro para utilizar todas estas armas necesito la característica de dragon slayer, eh y eso va a ser un poquito más difícil tenemos picos tenemos cosas decorativas un cuerno de dragón hachas y bloques en general vale vale, vale, vale y el corazón espérate para que se utiliza el corazón dragon forge fire core vale dragon pattern un ojo de dragón de fuego esto para que es para que te guíe a los sitios donde hay dragones de fuego estaría muy bien, eh a ver, pero solo se puede utilizar para estas tres cosas igual lo utilizamos para esto y vemos para que se utiliza dejadmelo en los comentarios y bueno la carne la carne que es simplemente para comértela vale pues a ver está bastante bien, eh vamos a ver cuánto dragon slayer tengo espérate dragon slayer tenemos ahora mismo 1.57 48 puntos me han dado con este dragón perfecto y ahora estoy volviendo aquí a la madriguera del dragón porque en la madriguera del dragón mirad si hay cosas mirad la de cofres que hay así que espérate primero vamos a ponernos todo esto por aquí vamos a ponernos vamos a dejarnos espacio en el inventario y empezamos a abrir cofre a ver hierro más botas de hierro perfecto aquí un poco de oxidiana aquí pepitas de oro a ver mucho cofre pero la verdad bastante malos, eh y esa serpiente y eso que se escucha no me ataques, eh vienes a por mí pero que fuera de aquí vale más hierro pues esto está bastante mal, eh yo pensaba que me saldrían cosas así súper potentes pero al parecer no mucho, eh un poquito de esmeralda no me dan nada de armadura encantada me dan armadura de hierro normal, eh pero encantada no y esto de aquí que son pilas de oro esto creo que era con el pico ¿verdad? sí, vale esto se consigue con el pico y te da pues gold nuggets o sea, pepitas de oro básicamente vale, pues esto es oro gratis aunque bueno el oro tampoco es que sea muy muy bueno pero bueno me lo llevo vale, pues esto ya está todo completado ya he recogido todos los cofres lo que voy a hacer ahora es eh, volver a mi cama y me gustaría ya que estoy aquí ya que estoy en el límite de exploración me gustaría explorar un poquito más la verdad o sea, me gustaría ver qué hay por aquí si hubiese alguna algún nido de dragón más estaría muy bien pero no sé eh, me han dicho en el cuando he conseguido el logro este me han dicho que ahora va a ser más difícil encontrarlos o algo así espero que no espero poder encontrar muchos dragones porque me quiero subir el dragon slayer ojo, cuidado que estoy viendo una torre del mago y estas torres son muy buenas porque aquí hay encantamientos a ver, cerramos cuidado con la TNT soy consciente de que hay TNT no os preocupéis vale afixes por aquí esto por aquí el tema de los afixes también me viene bastante bien eh, eso lo utilizaremos más adelante esto por aquí a ver, aunque me explote la TNT no pasaría nada pero vamos a intentar que no sea así así que vamos a pillarla antes de abrir este cofre no vayamos a liarla eh, las librerías pues mira me las voy a llevar porque sí y esto qué es y ese, y ese trueno vale eh, esto qué es vale, esto es para quitar afixes que eso también me viene muy bien pero lo que mejor me puede venir es lo que pueda haber en este cofre otra cosa de esta para quitar afixes esto es unas iron leggings que no tienen nada en absoluto vale rang de 3 y fanes regret ¿esto qué era? vale cuando te curas te devuelve una parte de la curación en forma de daño y cuando te dañan te devuelve una parte del daño en forma de curación eh, pues nada no me interesa en absoluto a ver a lo mejor es bueno y no lo sé pero bueno no parece muy bueno lunatic despire esto no tengo ni idea de lo que es a ver haces más daño pero también te hieres a ti mismo vale muy bien ok eh life mending ojo life mending ¿esto qué es? life mending suena muy bien ¿eh? convierte salud en durabilidad esto es una especie de mending ¿eh? esto lo vamos a utilizar esto lo vamos a utilizar pero ya esto es un gran descubrimiento ojo afix mítico bueno bueno espérate vale gross serum ah vale esto es que las ovejas se les regenera la lana enseguida ¿no? tiene un 50% de probabilidad de hacer crecer instantáneamente la lana de las ovejas vale muy bien y este libro que es un comorafix pues gran descubrimiento ¿eh? gran descubrimiento de hecho espérate voy a venir aquí abajo voy a marcar esta torre como que ya está completada y nos vamos a casa nos vamos a casa porque quiero poner el tema del life mending quiero ver cómo funciona eso eh hogar vamos a poner esto y ahora vemos cómo continuamos se lo voy a poner por ejemplo a las botas que es lo que más se me desgasta normalmente así que claro pero esto ya tiene ecological esto no va a funcionar con el ecological uy tengo mucha cosa aquí espérate espérate todo esto para adentro todo esto para adentro y esto no va a funcionar con el ecological me lo estoy viendo ah pues sí life mending funciona junto con ecological vale protección 3 y rompibilidad 3 pues ojo se me quedan unas botas bastante buenas necesito 15 niveles vamos a indicarle a la mochila que me dé nivel 15 vamos a recogerlos y espérate vamos a intentarlo a ver cómo funciona esta cosa me quitará salud para curar esto a ver me lo pongo cuidado durabilidad 477 mmm y en qué me está beneficiando a mí esto hay que no me quemo con el fuego claro ahora no puedo hacer esto pues necesito que alguien me haga daño espérate a ver hola muy buenas señor zombie pégame sí pégame lo has escuchado bien mmm 478 pégame 477 481 bueno sube uy sube bastante esto está muy bien 500 503 505 505 uff y encima no gastas experiencia sino que gastas salud pues ojo ojo claro pero no me curo eh el problema es que no me curo a ver come vale y toda la comida se está yendo a las botas eh en vez de curarme a mí toda la comida se está yendo a las botas toda la curación se está yendo a las botas cuidado con esto eh puede ser muy malo puede ser muy malo pero como siempre voy a tener las botas eh curadas tampoco me quitará tanta vida o sea que puede ser muy bueno claro la cuestión está en que ahora el zombie este me ha hecho daño y yo me ahora me meto dentro de casa y mientras voy comiendo y consiguiendo saturación y todo eso fijaos veis veis que me está consumiendo la saturación pero no me sube la vida eso es porque se están curando las botas primero que mi vida ojo ojo al dato eh vale me gustaría verlo en acción ahí está mira bueno esto esto está bastante bien eh el life mending la verdad que me gusta porque cuando esto cuando las botas estén curadas del todo o sea es prácticamente un mending sin gastar sin gastar niveles de experiencia y eso es muy bueno a ver a todo esto vamos a pegar un vistazo aquí a las tumbas a ver si oh tenemos un alma vale tenemos un alma eso está muy bien eso está muy bien porque mmm vamos a ver si consigo el mending de esta hacha y se lo pongo a los pantalones y vamos a tener la toda la armadura ya con mending y eso va a ser espectacular eh toda la armadura con mending es mi sueño hemos conseguido derrotar a un dragón este episodio está yendo muy bien eh vale vamos a ver como hacemos esto tengo por aquí un libro de desencantamiento que he hecho entre episodios tengo por aquí el hacha y ya que tenemos el alma vamos a venir aquí rápidamente y vamos a ponernos el libro de encantamiento era en la mano secundaria el arma que queremos desencantar oh tenemos dos en la principal y confiamos en que me saque el mending vale oh me ha sacado justamente los dos que quería porque el mending se lo voy a poner a la pieza de armadura y el sharpness 10 se lo voy a poner a la espada pero claro la espada la espada ya tiene slayer igual me hago otra espada nueva eh es posible que me haga otra espada nueva porque espérate porque claro me acabo de recordar yo que teníamos por aquí conseguí otro encantamiento del warrior's grace estos o como se llamara espérate que lo encuentre anda mira aquí lo tengo en esta espada de hierro warrior's grace esto es lo que te repara un poquito las armas basado en la en la vida del enemigo en teoría no vamos a volver a refrescar la memoria si dice matar a una entidad rellena la durabilidad escalando en la máximo en la máxima vida de la entidad pero bueno lo primero y más importante es que en teoría le vamos a poner el mending lo que pasa es que claro el mending no combina bien con el ecological o sea que no sé que hacer aquí porque no tengo otros pantalones de diamante ¿verdad? me gustaría a lo mejor encantar otros pantalones de diamante pero justamente es lo que no tengo y diamantes suficientes espérate igual si tengo para hacerme otro ¿dónde tengo los diamantes? están aquí vamos a pillar tres rompí el pico de fortuna desgraciadamente rompí el pico de fortuna pero nos podemos hacer un encantamiento de fortuna vale lo tenemos por aquí y creo que es el momento de hacerlo glifo de fortuna para ello necesitamos una marvelox clay que esto ya sabéis como se hace pero bueno por si alguien no se acuerda os refresco la memoria y necesitamos una pata de conejo que yo patas de conejo tengo varias eh tengo varias que me han ido dando en los cofres lo que pasa es que claro ahora buscarlas igual es un problema mira aquí tengo una vale pues ya está perfecto pata de conejo más la arcilla maravillosa que esto era esto esto más esto necesitamos un poco más de arcilla también necesitaba oro sin mal no recuerdo y ahora es la arcilla mágica más esto de aquí vale perfecto pues ya está debería tener soul suficiente para hacerlo así que vamos rápidamente me quito espacio por aquí me pongo esto por aquí espérate esto por aquí esto no era era la pata de conejo ahí está vale no hay soul suficiente no pasa nada te quitamos a ti y espérate porque aquí tengo más souls te quitamos a ti a ti te vamos a poner para que te vuelvas a rellenar es esta la que está vacía si te ponemos aquí para que te vuelvas a rellenar de hecho vas a necesitar crecimiento de plantas después lo hago ahora mismo me interesa que esto vaya rapidito esta está al 100% le ponemos la pata de conejo y aquí tenemos el encantamiento de fortuna maravilloso nuevo glifo y este glifo es de tier 2 o sea que podemos utilizarlo lo aprendemos rápidamente y vamos a poner el libro y vamos a hacer un nuevo hechizo con cualquito ahora mismo creo que voy a quitar el de dispel y vamos a dejarlo en proyectil vamos a quitar dispel y vamos a decirle proyectil romper y fortuna 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 saco toda la fortuna que pueda vale entonces no sé con cuánta fortuna se me quedaría pero a ver yo esperaría que bastante vale es este ahora mismo le tengo que cambiar el nombre también te lo digo porque si me quedo con dispel no me voy a acordar pero bueno en teoría 3 diamantes se tiene que regenerar maná porque gasta bastante pero bueno a mí me da igual lo que gaste yo lo que quiero es que tenga fortuna vale aquí hemos conseguido 4 está muy bien está muy bien y de hecho con 7 ya puedo ya puedo hacerme los pantalones pero bueno quiero picar este también cuidado y este solo me ha dado 1 bueno va venga está bien pantaloncitos por aquí y ahora lo suyo sería encantarlos o no a ver creo que lo vamos a hacer desde cero y es que tenía una idea tenemos por aquí protección 5 y B-Hive vale entonces creo que la protección 5 me va a venir muy bien y más adelante le podemos poner el tema del Vitae se lo quitaremos a estas pantalones y le pondremos el tema del Vitae ahora mismo nos quedaremos con un poquito menos de vida pero la protección 5 me interesa muchísimo así que lo que voy a hacer es hacerme otro librito por aquí pero yo necesito 4 de estos 4 de lápiz lazuli un libro normal y con esto nos crafteamos el libro de desencantar y ahora el libro de desencantar lo vamos a utilizar para desencantar esta pieza de armadura tengo 2 almas esto está muy bien esto está muy bien vale y me ha subido el conocimiento espérate 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 ¿puedo ponerme otro punto? sí venga va que me quite más que me quite más encantamientos esto es súper importante ya está ahora me quita 3 más 1 que son 4 esto ahora mismo funciona muy bien esto ahora mismo está yendo este capítulo está yendo de verdad miedo me da lo bien que está yendo este capítulo y ahora la idea es pillarme estos pantalones y ponerle primero mending le ponemos el mending ay se me ha roto el yunque tengo otro yunque yo debería tener yunques ese eh importantes no inútiles hay algún yunque sí vale yo sabía que tenía algo por aquí espérate porque esto lo voy a volver a poner aquí no sé que voy a hacer con esas armaduras que estoy desencantando pero bueno por ahora las guardo y ahora la idea es tenemos mending en estos pantalones vamos a ponerle el beehive este que era tiene probabilidad de sumonear una abeja pero esto es para el pecho eh igual se lo ponemos también eh también te lo digo fortune of the sea tampoco lo quiero sharpness tampoco lo quiero hemos quedado que lo que quería era protección 5 vale tenemos ahora mismo los pantalones con mending y protección 5 y como teníamos otra alma aún los vamos a poder mejorar un poco más para lo cual vamos a pillar 4 de estos ya sabéis 4 de estos un libro normal y corriente y nos vamos a hacer otro libro de desencantamiento pum pum y pum y ahora vamos a desencantar estos pantalones y a ver que suerte tenemos porque si me quita del encantamiento el vitae y el tumblebee también me va a venir muy bien pero el tumblebee creo que no está funcionando en estos pantalones a ver esto que hacía tiene la probabilidad de sumonear una abeja cuando saltas o esquivas pues a lo mejor sí que está funcionando y la probabilidad es muy baja quien sabe pero bueno la cuestión vamos a intentarlo el libro de desencantamiento aquí desencantamos estos pantalones y a ver que me han dado speed aura mira el vitae el vitae es súper importante fortune of the sea potionaria y protección 3 y cuántos que encantamientos se me han quedado aquí el wild rage el tumblebee el ecological y el unbreaking vale me sirve porque el vitae es precisamente el que quería yo habiéndome quitado el vitae me siento muchísimo más cómodo vale ahora venimos al yunque y a ver que necesito para ponerme vitae 5 13 niveles no pasa nada no pasa nada quieres 13 niveles mira que fácil ahí los tienes pum pum y aquí tendríamos el vitae y se nos quedan unos pantalones con mending protección 5 y vitae 5 y esto aún lo mejoraremos más a medida de que vayamos teniendo más encantamientos ya lo mejoraremos más pero fijaos tenemos pieza de armadura con protección 3 protección 5 protección 5 y protección 5 ahora mismo estoy muy muy equipado y todas las piezas de armadura tienen mending o sea que mi armadura ahora mismo es irrompible lo cual me va a permitir irme de aventuras siempre que quiera o sea ahora mismo me puedo permitir irme de aventuras siempre que quiera y aquí hemos desencantado libros que pueden ser muy buenos como el sarnes 10 que me lo voy a dejar aquí en libros encantados me lo voy a dejar apartadito protección bla 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 no se cuantos y espérate porque el beehive es muy bueno y si el beehive me lo puedo poner ahora mismo 25 niveles 25 niveles pero es que lo vamos a poner lo vamos a poner pero claramente nivel 25 por aquí vamos a pillar todos los niveles esto por aquí beehive por aquí y ahora mismo el beehive espérate que hacía cuando golpeas ¿verdad? vale si sumonear una abeja cuando ah no cuando te golpean a ti muy bien lo mismo es madre mía que armadura tenemos aquí esto tenemos que salir de aventuras a probarlo vale vamos a ver cosas que hay que tener en cuenta estos pantalones me dan velocidad y los pantalones que me he quitado me dan salud máxima o sea que ahora tenemos un corazoncito menos pero en teoría tenemos mucha más protección voy a dejar por aquí esto el tema de los afixes voy a dejar por aquí la armadura de hierro y vamos a salir un momento fuera de casa a buscar enemigos yo ahora mismo quiero ver cuan potente soy a ver creepers no la verdad pero bueno le he quitado 18 un golpe ¿tú quién eres? whisperer pero ¿y esto? uy cuidado que me ha atrapado cuidado que me ha atrapado ¿eh? no mola esto uy 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 pero pero ¿y este? pero pero se mira abejitas a por él muy bien muy bien mira 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 mis abejitas claro que sí claro que sí bueno pero ¿y este? vale estoy estoy pendiente de la vida ¿eh? tenemos mucha protección estamos más o menos bien les estoy pegando a mis abejas pero como son mías no pasa nada ¿eh? vale le queda poca vida le queda poca vida le queda poca vida lo tenemos lo tenemos lo tenemos bien bien y me ha dado enredaderas ¿eh? ojo aquí uff peligro ¿eh? enemigo peligroso por lo que estoy viendo cuidado aquí vale vale estamos bien estamos bien bueno pues ahora mismo tengo una armadura bastante buena ¿eh? ahora mismo estáis viendo que me acabo de enfrentar a un enemigo bastante potente sin ningún tipo de problema o sea que armadura muy buena tenemos aquí a Elliot de Wise que es un mod de estos de la apoteosis o sea un mini boss de la apoteosis que me ha salido vamos a derrotarlo a ver que me da y creo que vamos a ir acabando por aquí el episodio mira mira mi ejército de abejas a por él abejitas a por él cuando yo le pego a una abeja a mía le quito vida sí creo que le quito vida lo siento abejas o sea es que de verdad de verdad que lo siento pero cuidado que me está quitando mucha vida ¿eh? cuidado que hay algo por aquí que me está quitando mucha vida pero cuidado cuidado que está pasando aquí eh un rayo más otro enemigo fuerte de estos de la apoteosis cuidado come por favor ¿quieres comer? gracias a ver 145 le quedan tú no vas a explotar que ya lo sé a ver venga vale cuidado que pega fuerte estoy viendo yo estoy viendo que pega fuerte y yo creo que uy pega fuertísimo yo creo que con el encantamiento este de de curar la armadura con vida creo que a veces me curo menos ¿eh? creo que aunque le tengas que curar un 1% a la armadura pero te quita tu propia curación y eso a lo mejor no me acaba de convencer pero bueno eso eso pégale a él pégale a él eso es pégale a él gracias por ayudarme este parece ser que tiene pinchos y cada vez que le pego me estoy haciendo daño ¿eh? cuidado con esto cuidado con esto que cada vez que le pego me estoy haciendo daño mira mi vida no me gusta ¿eh? no me gusta esto vale sigo con estos y a ver mi veredicto es que el life mending está muy bien porque no gastas niveles de experiencia pero creo que te la puede liar en un momento dado ¿eh? el life mending si te destrozan mucho las botas es curación que no estás recibiendo y si te están continuamente dañando las botas por ejemplo digo las botas porque lo tengo puesto las botas mmm se te puede liar al no curarte ¿eh? o sea que hay que tener mucho cuidado y a partir de ahora hasta que me lo cambie vamos a tener que tener mucho cuidado con eso ¿eh? vale cuidado aquí que me han dado otro trinquete me han dado otro trinquete mucho cuidadito monster coin no tengo ¿eh? pero sí que tengo creo que experiencia suficiente como para poder desbloquear un trinquete a lo mejor ¿eh? en este episodio madre del amor hermoso si tienes te vida 740 pero ya está bien venga por fin y usted señor usted va a continuar su camino venga hasta luego ¿qué me han dado? oh escudo con mending espérate uy cuidado ¿pero qué le habéis hecho a este pobre creeper? madre mía espérate me voy a casa me voy a casa me voy a casa no 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 salto por aquí y no quiero problemas me voy a casa tengo un escudo con mending ¿eh? ¿tenemos almas? espérate oh tenemos un alma ¿eh? claro es que ahora ya le he puesto ahora ya le he puesto el life mending a este pero se lo podría quitar le podría quitar el life mending tenemos un alma vamos a intentarlo va a ver si hay suerte y me quito el life mending porque la verdad me parece un peligro vale cuidado por si hay alguien en los comentarios que dice horus que había cosas en el suelo he vuelto he vuelto y las he recogido ¿eh? hay un vale hay otro escudo con ecological 3 que esto está bastante bien hay unas botas que tienen bastantes cosas también y estaba el libro este con grimoire y uno y una cabeza con burning 3 y no se que vale está bien pero tampoco me perdía nada si lo hubiese perdido ¿eh? vale vamos a ver que era lo que tenía el life mending esto de aquí es que el life mending no me acaba de convencer porque es que se me puede liar mucho en un momento dado entonces lo que creo que voy a hacer es quitárselo bueno quitárselo le he quitado todo menos el life mending pero bueno siempre puedo hacer unas botas nuevas espérate siempre podemos cambiar de botas no importa ahí he tenido un poco de mala suerte a ver siempre puedo dejar estas botas aquí me pillo estas que no tienen nada y claro espérate porque ahora necesito el mending de aquí vale ya tengo más o menos planificado lo que quiero hacer vamos a venir por aquí y es que no tengo ninguna alma así que lo que vamos a hacer es voy a dejar el capítulo por aquí y entre episodios voy a hacer lo siguiente tengo por aquí dos libros de desencantamiento si me sale algún alma los desencantaré voy a desencantar tanto esto que tiene protección 5 como esto que tiene mending entonces le pondremos a estas botas protección 5 le pondremos el mending y le pondremos también el wild rage y por ahora se quedará así y de hecho espérate porque esto esta cabeza de aquí también tiene mana boost así que a lo mejor también le meto el mana boost y esto de aquí os lo quiero enseñar porque es un escudo bastante bueno es ancient y me interesaría ponérmelo normalmente llevo este pero me voy a poner este que me da 1.24 de armadura y fijaos aquí en los en los corazoncitos estos o sea los escudos como ahora mismo tengo 3 escudos y medio espérate porque me falta ponerme las botas pero bueno tengo 4 escudos y medio con las botas puestas y si me pongo esto pum me da medio escudo más y aparte me da velocidad o sea que ahora mismo teniendo este escudo en la mano aunque no lo gaste me da armadura extra así que nada lo dicho vamos a dejar el capitulín por aquí si me salen almas entre episodios ya os enseñaré los avances que he hecho entre episodios y si no pues seguramente lo haremos en el siguiente episodio en cámara pero para el siguiente episodio si llego a tener toda la armadura con protección 5 y con mending y con esas cosas creo que vamos a hacer algo muy interesante y es que lo más seguro seguramente nos vayamos a por el Wither si efectivamente me gustaría subir un nivel más de dificultad y ir a por el Wither porque me siento preparado y dentro de muy poco estaremos derrotando también a la dragona de Lent así que nada me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita ahí abajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capitulín chao chao yo me quedo por aquí preparando el siguiente capitulín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!